Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad negaron el amparo provisional que solicitó la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Irma Elizabeth Palencia, con el que buscaba detener una investigación en su contra por supuestas irregularidades en la compra del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, TREP. Cabe resaltar que por este caso, los diputados al Congreso de la República le retiraron la inmunidad a Palencia, junto con los magistrados Gabriela Aguilera, Maynor Franco y Ranulfo Rojas, los que salieron del país ya que tienen licencia laboral. Los magistrados acusados han reiterado en otras ocasiones que no hubo irregularidades en la adquisición del programa para el ingreso y conteo de votos que permitió dar a conocer a los ciudadanos los resultados preliminares de las elecciones generales del 25 de junio y segunda vuelta del 20 de agosto. Asimismo, expusieron que el sistema funcionó para lo que fue requerido y que los resultados de los comicios se basaron, tal como ha ocurrido en procesos anteriores, en el conteo manual que realizan las juntas receptoras de votos, en conjunto con las juntas electorales municipales y departamentales que integraron cientos de civiles. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.